Las cosas, las personas cambian, la vida varía Y es que muchas veces me conformé con poco solo por perría Y quien diría que había lágrimas y rabia, niña, para volarme bastaría Con que fueses mía, no lo veía, simplemente lo sentía No confío en quien en mí no confiaría, confusión a pesar de que las cosas son bien obvias Buen rap en Segovia, si todavía he pasado miedo en las vías y en noches vacías Aprendí que si en la vida hay alguien importante es aquel que nunca dejará de ayudarte Y que mira gilipollas, se te nota en la mirada cuando mientes Que eres un pipa y vas de prepotente, la luz se apaga y se enciende constantemente En la vida hay etapas como luces intermitentes Miles de objetivos no se cumplieron aún, si me siento como un non-servium Cuando el espíritu es lo único que nos hace fuertes Si verte pasó de ser un sueño a ser una pesadilla Y que si esta noche quiero ser el príncipe de los ladrones Me daré por muerto para así no morir y poder vivir sin preocupaciones Ya basta de sensaciones a la carta, mi respeto se afumetas de cuidado Aunque su amor no lo compartas y son diferentes mundos Dirigidos hacia un mismo abismo, racismo, odiar a alguien que en el fondo eres tú mismo Igual distinto dependiendo solamente desde donde has visto Que no me conoces, así que no me juzgues, no hurgues en las heridas Mentiras, envidias, día tras día envuelto en las mismas movidas Mi mirada suspira y puedo darme cuenta de que las cosas no me van tan mal Aunque nunca está de más sentir que la vida es una mierda No dejes que me pierda en esta historia laberíntica y como el 1K Como todo el mundo a veces me hundo si son segundos sin fin Como el fequi del dolor aprendí que nunca sufrí en vano Y ojalá quedasen todavía meses de verano Meses de verano